Hola, bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a ver cómo llegar al boss Dragón Flama Gélida. El boss se encuentra en el mapa Isla Artificial que se abrió ayer día 15. Se encuentra en el alto de una plataforma y para llegar a ella vamos a tener que utilizar un teleporte. Vamos a partir desde donde iniciamos el mapa, vamos dirección al lago del Charco y de camino al lago nos encontramos un acantilado. Justo en la base del acantilado vamos a encontrar una piedra. Esta sería la piedra, la rompemos y dentro estaría el teleporte. Os enseño el mapa para que veáis la ubicación exacta. Aquí arriba, si derrotáis a los enemigos, tenéis una Pog. Justo encima de la Pog utilizáis el propulsor y justo encima tenéis otro teleporte. Cuando aparecéis a vuestra espalda, en la siguiente plataforma tenéis el teleporte para activar y poder regresar sin tener que hacer todos estos pasos. Pues esto es todo. Si os gusta el contenido, suscribíos al canal. Ya sabéis llegar al boss. ¡Gracias! Gracias.